Hey capos y cómplices, familia del vicio digital, comenzamos la noticia ya. Mientras Nintendo lucha contra los creadores de emuladores, Sony trabaja con ellos en Play 5 para devolverle la vida a los clásicos de los videojuegos. Hace unas semanas se nos movió el piso con el asunto entre Nintendo y el equipo Yuzu, causando mucho revuelo, y los diseñadores del emulador que también manejan Citra, el emulador de Nintendo 3DS, decidieron tirar la toalla, llegando a un acuerdo financiero con el gigante japonés. Es un hecho que el mundo de la emulación se ha visto un tanto sacudida con el asunto entre Nintendo y Yuzu. Pero ya que hablamos de emuladores y de algún otro tributo que pueda tener, fuera del que ya todos conocemos, aquí les va un gran secreto que estaba guardado bajo 7 llaves, y se supo solo hace unos días, y está relacionado con la Playstation Network. Y es que chicos, antes de que los 3 nuevos niveles fueran presentados, se tuvo un plan de lanzar juegos de anteriores generaciones, pero esa iniciativa no fue interna, es decir, la gente de Sony no lo tenía en mente desde un inicio. Quienes propusieron traer juegos del pasado al servicio fue la gente de Implicit Conversion, encabezado por Robin Lavagé, y donde uno de los cofundadores, de nombre Jake Stein, era parte de los creadores de nada menos, este emulador seguramente que casi todos lo deben conocer, del PCSX2, o PCSX2, el posiblemente mejor emulador de Playstation 2 para PC, y también para Xbox, porque yo lo tengo instalado en la serie C, y va de lujo. Para ir en orden y no confundirlos, la cosa fue así, Jake Stein fue quien se acercó a Sony para ofrecerles llevar adaptaciones con mejoras al servicio, y fue así que comenzaron a aparecer los primeros títulos de Play 2 en Playstation 4, pero luego Jake se retira. Posteriormente, y al ver los buenos resultados, Implicit Conversion, encabezado por Robin Lavagé, se comunicó con Sony para llevar más emulación, pero ahora a Play 5, y así pasó. Él dijo lo siguiente, después de que Jake se fue, nos comunicamos con Sony para iniciar un experimento para realizar más emulación. Un contrato llevó a otro, y comenzamos a contratar personal para que nos ayudara en esta nueva aventura. Me gusta decir que empezamos esto como un proyecto, y por error se convirtió en una empresa, o sea lo que es hoy Implicit Conversion. Como vemos capos, a Sony no le importó mucho que desde el mundo de la emulación se hayan comunicado para ofrecer y proponer llevar más juegos del pasado a la plataforma, en este caso a la nueva etapa de PS Plus, que ahora ya cuenta con 3 niveles y donde pagas más si quieres que el catálogo incluya juegos retro de Playstation. Lamentablemente en este caso hay un escollo, y tiene que ver con buena parte de los juegos de terceros. Ahí Sony tiene que retener muchos títulos por posibles problemas legales. Como por ejemplo, últimamente hemos visto el Metal Gear Collection o este Tomb Raider Collection, y bueno, pudo haberse traído antes estos juegos, pero para ello se debía concretar acuerdos. Y finalmente quizá eso no podría ser muy conveniente económicamente para alguna de las partes. La cosa es que eso lleva tiempo y se tiene uno que poner de acuerdo, en este caso Sony, con la propietaria de la franquicia o la saga. Como vemos, esto no es solamente una, digamos, revelación y buena noticia, porque de alguna manera se apoya a quienes en algún momento trabajaron en el desarrollo de emuladores, y estos a su vez vuelcan su experiencia en la industria, posibilitando una nueva vida a muchos juegos retro que realmente corren el riesgo de quedar en el olvido. Coleguitas, en Playstation 1 tenemos cerca de 2.500 juegos, y en Play 2 unas 3.870, y es muy probable que nos quedemos sin conocer algunas joyitas que lamentablemente quedarán ocultas. Pero quién sabe, quizá con este tipo de noticias, por ahí algún nostálgico con capa conocedor se incentive para entrar en la emulación, y quizá también a la recuperación de aquel juego que merece ser traído del olvido, y que por diversas circunstancias pasó desapercibido, esperando de algún modo algo de reconocimiento. Y bien, antes de irme te pregunto, ¿de qué plataforma de Play quisieras ver más juegos retro adaptados y mejorados en Playstation 5? Toda opinión en comentarios. Y hasta aquí el video capazos y familia del vicio digital, fue Nilser contigo, hasta la próxima, nos vemos luego.